La luz, el agua y eso, ¿lo pagan ellos? En este caso, ya lo ha dicho Aitor, la luz y la calefacción ha estado dada de alta durante los 8 años que la vivienda ha estado vacía, incluso la calefacción encendida, por lo que ellos al entrar allí había luz y agua y bueno, pues... Todo hay de feis. Uepa, epa, cuidado también. Gratis, total. Terrible, apocalíptico. A mí me parece, de verdad, me parece alucinante y me parece de tener bastante cara. Mirad qué cara tengo de alegría. Que son de fuera y encima estoy en Pamplona, que son de fuera y encima estoy en Pamplona, son de fuera, son de fuera, son de fuera. Te equivocas, preciosa. Pero encima aquí, por la cara. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? A un franco esto no pasaba. Y luego son todos estos los que luego votan y dicen que es que hay que cobrar impuestos más a la gente, que hay que colaborar entre todos. Me parece alucinante. Es que a mí me parece alucinante que estés en contra de la redistribución de los recursos. Porque lo que ha hecho el movimiento... Yo estoy a favor de, como yo, pagar todo lo que consumo, lo pago. Ha sido reivindicar lo colectivo y decir, ni gente sin casa, ni casa sin gente. Esto es una lucha colectiva contra la especulación en la vivienda y para reivindicar que lo colectivo y que vivimos en un mundo en el que hay especulación y acumulación de la riqueza. Os recuerdo que acaba de salir una cifra de Naciones Unidas, que las 90 personas más ricas del mundo tienen más dinero que los 5.000 millones más pobres. Si no lo entiendes, te respondo en italiano y después la traducen. A la gente mayor la desahucian y no se le ocurre ir a meterse a la casa del vecino porque está cerrada. Uy, caramba, no me digas. Hay que oír cada burrada. Pero si no, están faltando el respeto a nadie. Bueno, ocupar algo que no es tuyo, a mí no me parece que sea la herramienta. No se da cuenta que así no, que no va bien. Hacer un manual de un procedimiento de cómo ocupar y a qué grado de delito llega, si es más, si es menos. No me parece que... es que no me parece ni medio normal. Pero es que no entiendo nada. Nos quedamos sin palabras, ¿no? El enigma humano, evidentemente. Antes de continuar el debate me gustaría arrojar una cifra simplemente como información. Según el Departamento de Empleo del Gobierno Vasco, en Euskadi hay 91.000 viviendas vacías. Tela, ¿eh? Tela. Las instituciones no están preparadas para responder a la necesidad. La solución pasa por otras medidas, por la cesión, como tú decías. Hola. Muy buenos tardes. Hola. Una cosa es negociar una cesión y otra cosa es meterte en una comunidad en la que hay vecinos viviendo y ocupan una vivienda que es de otra persona. Hola. Hola. Que es de otra persona. Si cuela, cuela y si no me la pelas. Joder. Sí. Vaya tela. Porque lamentablemente la gente vive en los contextos tan precarios, los jóvenes, que a este paso nos vamos a emancipar o se van a emancipar a los 45 años con suerte. Bueno, es... depende. Estamos viendo de los derechos, pero si yo me conquisto un derecho a costa de arrumbar los de nueve vecinos... Y aquí se pretende que el derecho sea gratis etamore, que es lo que no puede ser. No. Super chachi machi. Que te desalojan, que te votan, que te votan, que te votan, que así no se conquista nada, que te largan. La cosa, claro. Los derechos se han conquistado toda la vida. Nadie hace... Que los derechos... A ver, Iranchu, que no pueden ir en contra de los demás derechos. Porque si no, los que pagamos una hipoteca y tenemos una casa o un alquiler... ¿Qué estamos haciendo? Ocupación para todos. Oye, ocupamos todos. ¡Eh, casi! Estáis opinando desde casa. Muchas llamadas. Por ejemplo, voy a escoger dos que me han pasado, me acaban de pasar. Dos chicos jóvenes. Qué simpáticos, pero qué divertidos. Juan de Bilbao dice... Los Ocupa son unos jetas. Siempre con cariño y respeto. Yo estoy en paro viviendo en casa de mis padres. Pues muy bien. Otra opinión, en este caso, de otro chico joven, que es Íñigo, que vive en Vaquio, y dice... Estoy profundamente convencido y a favor de la ocupación. Menos mal. Y en contra totalmente de los desahucios. Esto se merece un aplauso. He comentado que esta oficina de emancipación, de momento, la única herramienta de presión que ha encontrado es la ocupación, pero está trabajando en otras alternativas. De hecho, están tratando de ponerse en contacto con los propietarios particulares en este caso, porque hay que decir que las villenas que ocupan son de bancos o del gobierno de Navarra. Tenemos la moviola, una amiga en realidad. Hay que decir que las villenas que ocupan son de bancos o del gobierno de Navarra, pero, en este caso, están tratando de ponerse en contacto con particulares... ¡Pero tienen propietario! ¡Están poniendo en contacto con particulares para convencerles, concienciarles, digamos, de la importancia de colaborar por el bien colectivo y no el individual, y que pongan esas viviendas de su titularidad, que se encuentran vacías, a disposición de las personas que las necesitan, a cambio de, por ejemplo, en vez de un alquiler económico, pues horas de trabajo, arreglos dentro de la casa... ¡Se puede! ¡Sí se puede! ¡No lo millo! ¡No lo millo! También el contrato social se ha roto de una manera mucho más estructural, porque la gente no tiene, no es que no tiene vivienda, porque no hay casas para todo el mundo, sino que no tienen vivienda, porque estamos en un sistema que está basado en la acumulación de unos cuantos y a base de la explotación de la gran mayoría. ¡Pipa! Uno de los derechos fundamentales es la vivienda digna. Las instituciones son inútiles a ese respecto, como demuestra el derecho de que hay... Lo pone en la Declaración de los Derechos Humanos, te lo miras, y en la Constitución Española y en el... Lo pone, te lo ves. Me he equivocado, me he equivocado. Y luego, además de eso... Acuéstate y suda. Bueno, yo tengo que decir que la demostración de que Claudio y yo estamos por lo colectivo es que hemos pensado los dos que vamos a ocupar el edificio de Iberdrola. Es decir, este hombre se ha vuelto loco. Nuestra cultura es la que es la del bar. Además tenemos oído que tiene puente al contable. Pues deberíamos hacerlo. Sí, es una gran idea que acaba de encontrar, Chepa. Deberíamos hacerlo. No me haga más rey, hombre. Pero claro, aquí todos somos súper hippies. Hay una de las llamadas, hay muchas llamadas, muchísimas gracias por intervenir. Solo quiero decir lo que nos ha contado Asun de Chauren. A ver, ¿sería un camino intermedio? Fijaos, Asun es propietaria de un piso en Iruña, en Pamplona. Dice que no cobra alquiler a cambio de que los gastos de agua, luz, comunidad, lo paguen los inquilinos. Una sesión. Sí, ahora, ahora. Muy bien, ¿veis niños? Eso sí. La juventud está preparadísima. Bye bye hasta otro ratito, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.